Que se mueran de envidia Cuando tú me viste que yo te frena y que te dialo de todo Cuando tú me viste que yo te frena y que te dialo de todo Cuando tú me viste que yo te frena y que te dialo de todo Me falta el corazón cuando llegue a la rica y me saque el prendo Que se mueran de envidia Yo no voy pa' tu casa a pedirte dinero Que se mueran de envidia Y no tengo la culpa que tu cuesta este en cero Que se mueran de envidia A mí no me importa si tú tienes o no tienes Porque la gente critica Pero no que más tienes Porque la gente critica Y nadie paga mis bienes Siempre pendiente a mí y a lo que me gano Vamos a romper la calle con mis dominicanos Para más que lo que le pasa a estos gusanos El género lo tuve la palma en mis manos Rurali 24-7 dándome a peca que un paso Salgo y me siguen los paparazzi Noronque de guerra que somos los kamikazos Si esto fuera un desierto yo soy el ovasa Que se mueran de envidia y vuelvan a regarnar Que de aquí a siete vidas me tienen que soport Saca la viga de tu ojo pa' que pueda pestañear Como Jordan en su era tampoco tengo rival La traición es negra Por eso hay muchas viudas tenía varias preguntas Ya no tengo duda a veces tu amigo te envidia Tu enemigo te ayuda hay que darle dialisi Que de aquí a tu maldita sangre DJ plano Que se mueran de envidia Yo voy pa' tu casa pedirte dinero Que se mueran de envidia No tengo la culpa que tu puestes en sexo Que se mueran de envidia A mi no me importa si tu tienes o no tienes Tu mente critica Pero no te mantienes No porque la mente critica Y nadie paga mis bienes A veces me recuerdo Cuando me sentí en la cama y le pedí a Jesús Que no quería esta forma de vivir Que ella no sabía que hacer Que no sabía trabajar Que lo único que se rompía encima de un mil La bendición llego a mi casa Tuve que trabajar Tu no sabes todo lo que he tenido Que bajarme pa' mangue pa' atrás Ella con lo mío estoy recibiendo esta amenaza Y un día más La tina vale más que mi gym y mi casa Siempre están viviendo a mi familia y amigas Pero pa' mantener mis hijos no me dan Ellos siempre están conmigo al lado Cuando yo estoy pegando Pero cuando yo estoy embajado ¿Dónde están? You know sis Ellos saben como son 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 Que se mueran de envidia Cuando yo estoy pa' tu casa pedirte dinero Que se mueran de envidia Que no tengo la culpa que te cueste este en cero Que se mueran de envidia A mí no me importa si tú tienes o no tienes La gente critica Pero no te mantienes no Porque la gente critica Y nadie paga mi bien Gaby Music El de los contactos No se habla de niveles Se habla del gesto De ahí Tú sabes Y la bendición Yeah Let's go